Y escucha esto, Pfizer compartirá la patente de su pastilla contra COVID. Con esto permitirá a los fabricantes de genéricos suministrar la píldora experimental a 95 países de bajos recursos. Pfizer no va a recibir regalías sobre la venta de este fármaco. En los estudios clínicos, Paxlovid mostró una reducción del 89% en el riesgo de hospitalizaciones o muertes por coronavirus. Pues qué buena noticia porque de verdad solo con este tipo de acciones el mundo podremos realmente en algún momento librarnos de este maldito bicho.